Hola, hola mi linda gente, aquí vamos, estamos en la entrada del lago de Apulo, Turicentro, Apulo, miren, aquí está la calle, esta arboleda, miren esta belleza de lugar, aquí, estamos en la entrada, vamos caminando porque nos vamos a ir a dar un chapuzón, caminemos, ahí vamos a, aquí estamos, aquí vamos caminando, pero no enfocamos a Dori porque me tengo que pasar más adelante yo para ver a Dori, porque puse la cámara frontal, porque a mí me encanta salir en cámara, pero ahora no me he puesto la cachucha, me voy a poner la cachucha aquí, para verme más guapa, ay, papelito se me cayó, vamos, vamos a poner la cachucha, eso, ahí va blanquita con la cachucha, si no, se me mira la frente de papa, Dori viene con su gorrita salvadoreña, mero salvadoreña, miren que bonito este lugar, precioso, miren, vamos a mover un poco la cámara, así, miren, aquí usted respira aire puro, mis lindos suscriptores, cuando vengan aquí a nuestro pulgarcito a pasear, los invito a que vengan a este hermoso lugar, el lago de Apulo, de Ilopango, miren que preciosura, aquí ya se ve oscurito, es por la sombra de los árboles, pero aquí vamos caminando, para irnos a a cambiar y bañarnos, vamos a bañarnos, vamos a bañarnos, en las piscinas no vamos a poder entrar, porque no trajimos traje de baño, y tiene que ser short, pero alicrado, no se permite de yin ni de algodón, dijo la muchacha, así es que miren, pues, qué complicada la cosa, para meterse uno a la piscina, tiene que venir uno preparado, pero como este viaje lo hicimos así, espontáneo, porque yo prometí a Doris que la iba a traer acá, a bañarse, a un relax, ¿cómo se siente Doris de estar, de, de venir aquí con Blanquita la Coca? Muy contenta y muy dichosa, aquí está Doris, vamos a poner la cámara, Doris, pues, está tranquilita, relajadita, está de pocas palabras hoy, pero es el mismo relax que ella siente, así es que ya casi llegamos, miren, aquí hay un lindo parqueo, aquí hay un parqueo grande, aquí ustedes pueden venir, y pueden parquear su carro acá, así es que, vamos a ver, ya casi llegamos, aquí pueden venir ustedes, miren, mis lindos suscriptores, si no tienen, pues, calzonetas, aquí, aquí pueden comprar también, miren, ahí hay toallas, no sé por qué no salen las calzonetas, venden calzonetas, ahí estamos, miren, ahí venden calzonetas, toallas, si usted, pues, viene de repente, así, que hace el viaje, aquí puede venir a comprar también, su traje de baño, ya casi llegamos al lago, está un fuerte sol, si nos vamos a chamuscar, como camarón condor, miren, ahorita, nos vamos a dar la vuelta, miren, aquí lo están, lo están ofreciendo, paseo en la lancha, bonito y barato, nos está ofreciendo este muchachón, cinco dólares, lo barato, miren, vale 15, paseo en la lancha, conoce la isla de los enamorados, la playa de Apansino, la isla de la luz del mundo, y los viveros de pescado, vamos a conocer lugares, patos, cuches, cinco dólares le damos, puede hacer una invitación, allí para los, aquí en cámara, mire, para los turistas, que los visiten al lago de Hilopango, los bonitos que tiene el lago, visite lo que aquí hoy está bien bonito, y aquí están las lanchas, que lo llevamos donde usted quiera ir a pasear, gracias, gracias, ahí nos están haciendo la invitación de, de ir a pasear, aquí ya vamos a la entrada, miren, bueno, yo como me puse la cámara frontal aquí, ya vamos llegando, ya vamos llegando, pero aquí está un fuerte sol, que, vamos a ver, si enfocamos un poco el lago, vamos, vamos a ir tranquilo, este lago, sí, miren que bonito, allá a lo lejos, se observa el estadio, aquí hay un estadio también, donde vienen a jugar los de playa, aquí nos vamos a dar la vuelta, para mostrarles el lago, luego nos vamos a comerciales, ponemos en pausa el teléfono, y a ver si, vamos a hacer otro video ahí, que Dori se está bañando, porque está rica el agua, ¿verdad? ahora sí, ya estamos, miren, ahí están las hermosas aguas, miren, lo único que como, aquí hay un sol fuerte, me veo palidita, venga, Dori, ya se va a meter Dori, a bañar, con ese short jean, se va a meter, bueno, pues ya llegamos, y pues, es un bonito panorama, el lago de Apulo, y pues, vamos a ir a enfocar, un poco el estadio, ¿verdad? vamos a ir a ver, aquí están todas las lanchas, miren, ahí están las lanchas, para ir a pasear, ¿ves? hay varias lanchas allí, ¿ves? Sí, bastantes lanchas, pero para eso, hay que traer dinerito, y uno ponerse de acuerdo, ¿verdad? Aquí puede poner hamacas, usted también, vamos a ir caminando, para allá, regreso Dori, espéreme, aquí, aquí pues, hay este, Dori, si quieres los vamos mejor, para la sombrita, ¿ya ves? Allá hay sombrita, aquí mucho sol, mire, aquí está bonito, para bañarse, miren, aquí se puede poner hamacas, ahí vamos, abría el lago, vamos caminando, ya vamos a hacer un video allí, que Dori se está, relax, allí, bañándose, miren, miren, aquí estamos ya en la sombrita, ¿ves? ahí se puede poner hamacas, en esos arbolitos, así es que, ahí viene Dori, para acá, para la sombrita, porque, hay mucho sol, allá donde ella se quería quedar, hay mucho sol, por eso le dije yo, que se venga para acá, hasta la, algo oscuro se ve, que por el sol, no se ve bien el lago, pero, mi amor, así es que, ya nos vamos a bañar, ya vamos a ver a Dori bañándose, bueno, pues, ya llegamos a la mera orilla del lago de Apulo, aquí los hemos sentado un rato, mientras nos cambiamos para bañarnos, ¿verdad? lastimosamente, solo andamos las dos solitas, no hay quien me ayude a grabar, para salir yo bañándome con Betty, así es que, solo a ella la voy a enfocar, cuando se esté bañando, ahorita nos vamos a ir a cambiar, y luego veremos a Betty dando, nadando, nadando, ¿puede nadar, Betty? sí, ¿desbraseado o de chuchito, como es? de todo, ah, pero ahora no se me va a ir a meter a los hondos, no, a los pachitos, solo a los pachitos, bueno, pues dentro de un momento, vamos a ver a Betty bañándose, aquí me encuentro en el lago de Apulo, miren, con estas aguas cristalinas, aguas naturales, Betty ya se dio su primer chapuzón, y va a seguir bañándose, cuéntenos, un poco de, cómo siente esta agua rica, aquí en el lago de Apulo, hay unos caracoles ahí aquí, ahí anda buscando caracoles, dice ella que son caracoles, ahí está Dori, caparachos de caracoles, recorriendo, de adorno se los puede llevar, miren qué bonito, vaya pues, aquí estamos, Dori ya en cámara, el sol molesta un poco, bueno, aquí está, aquí la grabo, ajá, ya estoy grabando, ¿no? ¿y usted va a ir a nadar? pues sí, ahorita yo la estoy grabando a usted, nadie ahí, para que vean que usted puede nadar, y que se está relajando ahí, y aquí pues, la trajimos a que se diera un relax, pues hoy es día viernes, está el agua clarita, nos hemos venido a un lugar aquí, algo retiradito de Turicentro, cerca de acá del estadio, porque aquí está más tranquilo, menos sol, hay un poco más de sombra, así es que, misión cumplida, no se vaya muy hondo, mamá, miren, allá va nadando hondo, desde la vuelta, miren, hasta allá llegó esta muchacha, bajo de agua, le gusta nadar a ella, miren ahí, miren qué hermoso panorama, estamos disfrutando, no, cobran muy caro, cobran 15 dólares, y no andamos dinero, para pagar ese, le va a mandar a la niña, ¿quién? Llegamos y nos vayamos a pasear en años, bueno, Doris, en otra vez, vamos a ir a pasear, sí, cobran mucho, bueno, pues ahí está Doris, disfrutando su rico baño, ahora es, como es un día entre semana, miren, allá abajo de agua, le gusta nadar, y a mí braseadito, me gusta nadar, ¿cómo se siente, estar disfrutando, este rico baño aquí? Bien galán, ¿qué me le puede decir a los? contenta, ya no fue todo el estrés que tenía, ¿de veras? me siento más alegre, sí, ¿qué me le puede, unas palabritas que me le puede decir usted a los, a los bellos suscriptores, que me la aprecian mucho? Sí, que cuando quieran la venimos a bañar aquí, los tenemos a pasear, barriaco, la blanquita, la blanquita, la coco, les puede servir de guía para traerlos aquí a ese lago hermoso, ¿qué invitación me les puede hacer, alguna otra invitación que me les puede hacer a los turistas? Hay que ver el lago, el lago está bien, y hay que aprovechar ahorita porque, ya después ya vamos a poder, bueno ahorita porque es día de semana, un día viernes, no hay mucha gente, no, antes que el fin se acabe, el fin se acabe, todo el mundo se acabe, ah bueno, pero más que todo que el lago está clarita, sí, está bien clarita, esto está rico, es que sabía que íbamos a venir nosotros, y a Blanchita, va, bueno pues hay tadores en un sub relax, disfrutando, un rico, pero el lago me quiere llevar para adentro, creo que me está pidiendo Dios ya, no, no, no diga eso, no me la van a ingresar de nuevo, no diga eso, porque usted hoy que ha salido de ingresos, ha salido con una mente nueva, ¿cómo se siente Doris? ¿qué diferencia puede? Contenta, muy feliz, pero me hubiera gustado más que mi mamá, mi papá y mis hijos, estuvieran aquí conmigo, ah bueno, eso sería en, es de planearlo bien, es de planearlo bien, porque tienen que hacer el tiempo ellos, el día de domingo pueden, van a la iglesia dicen, no, pero el día que no puedan, no vayan, ah bueno, y allí es de planearlo para venir con ellos, ¿verdad? sí, y también tener, la hoja de pepeto, como dice el peluche, dinerito, se paga la entrada, vale unos 50, el almuerzo, no sé cuánto los va a costar allí, el pescadito, sopita de pescado, y, ahí pues, es de andar, un poquito de dinerito allí, para venir, así, pero ahorita falta que bañarme, yo ven, ven enfocarme mejor, ya le dio hambre dice, y un ratito se ha bañado, y ella me va a ayudar a grabar, para salir yo también, ahí en el video, bañándome, yo nado de chuchito, ah, pero se que es en las manos, no es el que le entre agua al teléfono, allá en la toalla, se va a secar las manos, para, para grabarme, y salir yo nadando también, a mí me encanta salir en cámara, espero que cuando vean este video, mis lindos suscriptores, ustedes, disfruten de este panorama hermoso, miren que conozcan, estas aguas naturales, miren, los invito a que vengan, a este lugar, cuando vengan aquí a El Salvador, a pasear, pueden buscar a Blanquita, la Coco de Guilla, y yo con gusto, con mucho placer, los traigo, pueden ir a pasear allá, un paseo a lancha, está la isla de los patos, está la isla del amor, para ir a dar el paseo, así es que en este momento, voy a nadar, agárrenlo bien, que no les hagan lo que dice, bueno pues, mis lindos suscriptores, como dije, Blanquita la Coco, le gusta salir en cámara, y ahorita, en este momento, vamos a darnos un chapuzón, porque Dori ya te vio ese chapuzón, pero yo sí me voy a quitar la cola, porque me encanta que me vean, el pelo suelto, miren, es finito, ralito, pero miren, ya aparezco otra, con el cabello suelto, y esta agua está riquísima, espero que disfruten, este panorama bonito, y gracias para esos que ven mis videos, y aquí va Blanquita la Coco, vamos a nadar un poco más bonito, para poder nadar de perrito, a mí me encanta nadar de perrito, Dori puede nadar bajo de agua, yo no puedo nadar bajo de agua, miren, solo puedo nadar así de perrito, y de, y braseado también, vamos, ahora vamos a nadar braseado, en algunas ocasiones, ya me han visto nadando, cuando voy a Mapulapa, pero esta vez estoy en el lago de, y lo pongo, el lago de Apulos, es un lugar encantado, eso, narre, narre ahí, es un lugar encantado, ustedes están viendo ahí, y les voy a decir, porque es encantado, porque vino en un huevo, porque es encantado, porque lo trajeron en un huevo, en un huevo, sí, eso es nuevo para mí, que dice Dori, mi papá lo cuenta, sí, que en un huevo trajeron, el qué, un, 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 un lago, o sea, agua, no sé de dónde, miren, esta guasta rica, que miren, como pueden ver, se me ven las piernas, aquí, dentro del agua, las piernas locas, las piernas locas, las piernas cheles, las piernas chelitas, con mis piernas chelitas, y mi brazo moreno, de tanto sol, vamos a ver, si nos podemos equilibrar, un poco así, no sabe, por qué se llama locas, mi blanquita, porque no se cansan, de andar y andar, bueno, pues aquí estamos disfrutando, un rico baño, lástima, me hubiera gustado salir, con Doris, así a la parada, entre el agua, pero, no ando el palo, grande, para poner el teléfono, y vernos grabado, y bueno, andamos solitas, no ando quien me ayude a grabar, pero primero salió ella, y luego yo después, bravo, bravo, bravísimo, cuando el piojito dice, y cuando el dulcero dice, no que no pues, esta agua está sabrosa, si los invito a que vengan un día, dentro de la semana, porque podemos venir aquí, a este lugar pasivo, si pueden encargar comida, y si podemos venir a cocinar, se puede venir a cocinar aquí también, así es que ya salí, del chapuzón, ya salí del chapuzón, chapuzón, tan tan, y luego hace falta la bailadita, porque va, sin música, estamos bailando la pancita de huevo aquí, nos vamos a subir un poquito más, la calzoneta, para que no nos vea la pancita de huevo, tan 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 tan, tan, bueno pues, a ver cómo salió ella, espero que les guste este video, gracias a esos lindos suscriptores, que me apoyan viendo mis videos, y nos vemos, nos vemos a la próxima, eso, eso, aquí vemos a Doris bien contenta, miren, eso es lo que me gusta, misión cumplida Doris, yo le prometí a Doris, déjenme decirles, mis lindos suscriptores, que yo le prometí a Doris, para que ella sintiera que valía mucho, y que ella pues, tiene mucho valor, le dije, cuando le den el alta, yo la voy a llevar a darse un relajo, un baño, vamos a ir a pulo a bañarlos, ella ayer le dieron el alta, y ahora me la traje, misión cumplida, misión cumplida, que Dios le bendiga, un beso, y un abrazo para todos, miren Betty, está hasta más guapa, en comentarios ahí bonitos, que dicen que usted ha salido más guapa, Betty, bonita, y le aconsejan, que se quede en su casita, cuidando a sus hijos, que repose por lo menos una semana, está bien, promete quedarse en su casita una semana, de no ir al parque, para que usted descanse, bueno, promete, a sus lindos suscriptores, y verá que le van a venir las bendiciones, porque usted... Y lo espero mucho a todos, Dios les bendiga, no sé cómo, cómo, cómo decirle, no tengo palabras para decirle, que estoy muy contenta, con la niña, Blanquita la Coco, porque, ella nunca me dejó sola en el hospital, siempre estuvo conmigo, y no tengo cómo agradecerle a ella, todo lo que ha hecho por mí, y muchas gracias a Dios, también primeramente, que Dios, es el que toca los corazones, y yo sé que, vamos a salir adelante, Dios les bendiga, ¿sabe cómo me puede agradecer? Sí, agarrando mis consejos buenos, vaya, que se quede en casita, repose, cuide a sus hijos, a su papito, a su mamita, y que descanse, y luego después, alguna ventecita por ahí, que va a tener, que agarre los consejos, y sea obediente con su mamá, con su papá, agarre los consejos buenos, Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones a todos, y espero que les guste, este video, denle like, compartan, y suscríbanse, adiós, una foto, una foto, una foto, ¡Gracias!